¡Cantando! ¡Qué bueno que vamos a tocar aquí! Llegó un momento. Llegó, por eso que hemos premiado estos años que llevamos tocando. Claro. Yo me llamo Carlos Justiniano, soy cantautor. Vengo de Alemania, donde vivo hace 25 años. Yo creo que ya es tiempo de cantar aquí en Chile, más. Y esta instancia es ideal para eso, ¿no? Pajo del cielo, desde una nube... Yo partí cantando en Gualpén, una comuna de la cual se odijo Loche. Llevo ya 40 años en esto. Y bueno, después emigrí a Europa por una cosa de una gira en Suecia. Al final me terminé quedando en Alemania, que es donde vivo actualmente. Y vengo todos los veranos a cantar a Chile. Y bueno, me he perdido quizás un poco la fiesta en mi país. Me he perdido la fiesta de los protocranados, de la gomita, de cantarle cosas divertidas a mi gente. Mientras sellaba una breve ojeada... Mi sueño sería como volver a cantar a mi tierra. Voy a guiar... Soy un reportero de la cotidianeidad chilena. Yo voy a subir a hacer lo que he hecho toda la vida, a cantar mis canciones. Entonces, vengo a competir. Vengo a mostrar mi trabajo. ¿Cómo estás, señor? Muy bien. Contento. Es un dúo. Son... Compañía. Soy un cantautor. Cantautor, acompañado por... Por un acordeonista de Concepción. ¿Cuál es su nombre? Carlos Justiniano. ¿De dónde viene usted? De Alemania. Viaje largo. ¿A dónde viene? De Alemania. Vivo allá. ¿Vives allá? Hace 24 años. ¿En Alemania? Sí. Sí, vivo en Alemania. ¿Y cantando en castellano? Sí. Mira... ¿Y vino a triunfar a Chile? Vine a mostrar mi trabajo. Ah... Sé por qué. Soy parte de ustedes. ¿En qué ciudad vive? En ese. ¿Cuál es su propuesta artística? Mira, yo soy un cronista de temas urbanos. Hago canciones de las cosas que pasan en los micros, en la calle. ¿Y ha grabado alguna vez o no? Tengo 16 CDs. Ah, qué bien. ¿Y lo grabó en Alemania? Grabé acá, antes de irme. Grabé para el Erse. Para el Biodon. Y está acá... Viene todo en los veranos. Ah, perfecto. Y aprovechó de venir. Ah, qué bueno. Y hace giras y todo. Y esta vez... Vamos a talento chileno. Súper. ¿Qué es lo que más le gusta de Alemania? ¿Y qué es lo que más le gusta de Chile? De Alemania me gusta la puntualidad y el respeto entre las personas. ¿Y de Chile? De Chile me gusta el cariño entre las personas. Muy bien. Tiene dos minutos. Mucha suerte. Aplausos. 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 Los alemanes no deben entender nada, po. Ya no me deja dormir la gotera de mi pieza, el llanto de los chiquitos. Se nos volvió la ropa y la fue a hinchar mi negra. Se robaron mis pantalones, puta que soy feliz. Me quedó el maní en los cabos, pasó tolgado en la noche. Se quebró la maldita viga y me partió la cabeza. Me llevan al hospital, en Checoacho era un artesán, pero estamos tirando para arriba. Tienes que pensar que esta canción la interpretan muchas personas cantando, pero nadie sabe de quién es el compositor. La verdad que lo felicito. Yo me atrevería a decir que esta es una canción súper festiva y entre el ritmo festivo y el ritmo chilote no sé por dónde definirla. ¿Qué tipo de música la podríamos definir? Es fusión. Mira, mezclo desde lo medieval, lo céltico, lo chilenos, lo latino, toda una mezcla. Me parece súper interesante. Esta canción perfectamente podría estar en el Festival de Veña del Mar, en la competencia folclorica. Así es, señor. ¿Cuál es la opinión suya, Lucía? Se nota que tiene experiencia en la autoría de letras, que lleva años trabajando en ello, y no ha perdido la identidad, haciendo canciones que pueden sonar bien universales respecto de las temáticas y que no pasan de moda. Lo que a mí me preocupa es saber si a usted le interesa quedarse en Chile desarrollando una carrera, si que le fuera bien en talento chileno, por ejemplo. Exactamente. Ya estoy pensando en volver de a poco a mi tierra. Llevo demasiados años afuera. Cuando me preguntaba, ¿cuál es tu sueño? Yo decía eso, volver a cantar para mi gente. A su gente. Y a mí me parece que la gente merece escucharlo cantar también. Muchas gracias. Soy un admirador de este tipo de música. Me trajo el recuerdo de Tito Fernández en esos recitales. Si bien tiene arraigado mucha cultura latinoamericana, porque a mí me sonó un tipo tipo milonga. Tiene esa cosa tan nuestra, tan chilena, de retratar nuestra identidad, ¿o cierto? A pesar de todos los problemas, y a total puta que soy feliz. Eso es propio del chileno que siempre somos hijos del rigor. Y usted lo ha retratado en su canto y eso es arte. Usted no es un aficionado, usted es un profesional, acompañado con un excelente músico de la corollón. Y este programa está en disposición de darle a la tribuna que es necesaria para que usted muestre sus condiciones y su arte. ¿Y demás? ¿Tu voto? Mi voto es sí. ¿Sí? Mi voto es sí. Sí, señor. Mi voto. Mi voto, eso sí, si llega a una gala, póngale más pachorra y personalidad al canto, ¿ah? Pero mi voto es sí, de todas maneras. Carlos. Si se va a quedar en Chile, sería importante para nosotros porque no tenemos presupuesto para traerlo de Alemania. Bueno, me gustó. Vuelve nuestra amistad, volvemos a ser amigos, volvemos a ser amigos. Mi voto es sí, bienvenido a Talento Chile. Felicitaciones. Volver a cantar esto en Chile para mí es como un sueño, ¿no? Y como el dicho dice, como nunca es tarde, si la dicha es buena y la dicha tuya parece que es muy buena, es el momento perfecto para partir. Así que te felicito de verdad de todo por eso. Gracias. Gracias. Gracias.